bienvenidos a un nuevo vídeo y si se ha especulado mucho si la chica selfie rosángel espinoza seguirá en eje la otra temporada un seguidor en instagram le preguntó si seguirá en eje 2021 y así respondió lo que pasa es que tengo un curso muy exigente ya para terminar la carrera la bonita de tiktok está más que feliz ya que falta muy poco para terminar su carrera universitaria matrícula este verano voy a estudiar y solo me faltan 12 asignaturas y obviamente en el ciclo 10 y me matriculó en desarrollo de negocios 2 ojalá que apertura en dirección comercial es el único curso que me faltaría y ya está vamos ya no me falta nada mi uña se rompió hice bicicleta y obviamente fue hasta el momento de frenar en esta navidad la pasó junto a su familia y no dudó en hacer vídeos divertidos junto a ellos bueno con permiso voy a lavarme las manos ay viví tenía que ser la rara que hice pues ahora por tu culpa todos tenemos que ir a lavarnos las manos gracias viví no bueno pero si no tienen que hacerlo y que nos hagas quedar como unos marranos como unos puercos mugrosos que no se lavan las manos antes de comer como le haces esto a tu papá en el mero día de su fiesta sorpresa de su cumpleaños atrasado viví no bueno no no pasa nada si quieren no me lavo las manos y ya pero bueno señores rosángela no ha negado aún su presencia en eje esperemos que siga en el programa a pedido de todos sus seguidores y pueda sorprendernos la otra temporada y tú qué opinas déjame saberlo en los comentarios gracias por ver este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en aeigossip